¿Te gustaría aprender a darle a tus proyectos de Mix Media un efecto craquelado? Acompáñanos en este video y aprende junto con nosotros cómo darle este efecto a tus proyectos. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, soy Orlis del Baúl de Andrea y continuamos con nuestra serie de tutoriales acerca del Mix Media. En esta ocasión vamos a ver la pasta craqueladora. La primera que les voy a mostrar es la textura craqueladora de DecoArt, que como su nombre lo dice es una textura más gruesa y nos permite hacer grietas muy finas o grietas más gruesas. Déjenme les muestro, voy a usar un stencil de Chevrones que ustedes pueden encontrar también en la tienda del Baúl de Andrea. Y hay que tener un poco de cuidado al aplicarla. Ahorita estoy haciendo unas grietas gruesas, estoy aplicando una capa gruesa de la pasta para que ustedes vean la diferencia cuando seque. Creo que esto ya se los había comentado, a mayor grosor de la capa que apliquemos de la pasta, más profundas van a ser las grietas. Cuando aplicamos una capa muy fina, las grietas son muy finitas, casi como las que se ven de cáscara de huevo. Déjenme aquí, voy a poner otra. En este caso estoy usando la pasta craqueladora de la línea media de DecoArt también. Y aquí les voy a mostrar, voy a aplicar una capa más fina para que ustedes puedan ver la diferencia muy clara entre cómo quedan las de aplicando una capa gruesa y cómo quedan aplicando una capa muy finita. Bueno, también les quiero mostrar más adelante cómo se puede aplicar esta pasta en otros productos, concretamente en madera. Bueno, vamos a esperar a que sequen estas, les muestro en un ratito. Y aquí están las piezas de madera. Son cortes láser y los vamos a usar también craquelados para nuestros proyectos. Como ya les expliqué antes, todo depende de qué clase de pasta vamos a agregar. En este caso va a ser la pasta craqueladora de la línea media. Y vamos a aplicar capas finas. Como ustedes pueden ver, estoy usando el reverso de las piezas para no gastar pasta en las hendiduras del corte láser. Les recomiendo que si se les llega a salir la pasta y cubrir los agujeritos que tienen las piezas, antes de que se seque, usen una aguja para sacar todo ese exceso de pasta. O si no, al secar podremos hacer lo mismo para quitar todos los excesos y que nuestra figura quede perfectamente. Una vez que estén completamente secas ambas piezas, les vamos a aplicar pintura. Ahorita es la parte que sigue en este video para que vean cómo darle color para que las grietas se noten muy profundo. Por la hora de aplicar color. Quiero mostrarles antes cómo quedaron nuestras grietas. Si ahí lo pueden ver, hay partes donde las grietas son más profundas, como les conté. Cuando quedan dentro de esto, solamente hay que picar con un alfiler o con la orilla de la espátula. Y como ya está seca, se va sola la pasta. Hay que tener cuidado también de no frotar con mucha fuerza porque podemos tirar el craquelado. Bueno, les muestro cómo quedó el marco también. Y apliqué también en esta taca. Ahí se ve el craquelado muy finito en los corazones. Bueno, hay dos maneras. Bueno, yo uso dos maneras para aplicar color. Ustedes pueden intentar otra, seguramente por ahí hay más. La primera es usar tinta, de preferencia el istrés. Y vamos a aplicarle tinta a nuestro marco. Si tuvieran los refills y aplicar directamente, va a quedar todavía más marcado. También depende mucho del color. Este es un color un tanto suave. No es un café muy intenso. Y lo que sigue después de esto es aplicar un poco de agua. Ya saben que las tintas de istrés son solubles al agua. Ahí se ve cómo ya empiezan a reaccionar. Voy a dejar que se impregne un poquito. Y con una toallita húmeda voy a retirar el exceso. Como les decía, depende del color que se use. Si ustedes usan un color muy fuerte, obviamente se va a notar mal. Si ustedes quieren que... Aquí esto es solamente para que se note el craquelado. Si ustedes quieren colorear la pasta, hay que usar obviamente un color más intenso y no aplicarle agua. Porque el agua lo que hace es diluir la pintura. Entonces no le apliquen agua. Solamente con la toallita húmeda retiren el exceso y les va a quedar el color. Ok. La otra forma en la que podemos colorear es usando Glimmer Mist. Déjenme... Yo tengo este en color azul. Lo vamos a quitar. Ya saben que los Glimmer Mist son... Eso siempre va a estar bien. Ok. Vamos a dejar que penetre un poco. Levantamos y retiramos el exceso. La parte de abajo. Y también, si ustedes quieren que quede así manchado, hay que aplicarle calor. Si quieren únicamente que se noten las grietas, como se ve de este lado que ya absorbió la pintura. Esa es a su decisión. En este caso yo le voy a aplicar más color. Porque si quiero que quede coloreado y le voy a aplicar calor. Un plato. Muy bien. ¡Gracias! Listo, déjenme las muestro. Están muy muy marcadas las grietas. Prácticamente ya no se ve blanco. Entonces esto es aplicando pintura en spray. Yo uso Glimmer Mist pero ustedes pueden usar cualquiera. Y por último vamos a aplicar pintura por encima del color. Voy a usar esta pintura metálica de Beko Art que es Dating Metallics en el color Peacock. Lo voy a hacer con los dedos porque quiero tener mucho control sobre la pintura. Aparentemente estoy cubriendo por completo los corazones. Yo estoy usando pintura metálica pero ustedes pueden usar cualquiera acrílica. Bueno, yo voy a aprovechar para colorear el resto de la DAG con esta pintura metálica porque la voy a ocupar para otro proyecto. Muy bien. Y entonces lo que sigue es con cuidado en los corazones tallar con una toallita húmeda. Como les digo, yo estoy usando pintura metálica pero ustedes pueden usar cualquier pintura acrílica y les va a dar el mismo efecto. Voy a aplicar calor para secarlo por completo. Listo. Muestro. Como queda en algunas partes más claro y en otras un poquito más oscuro. Se alcanza a ver el color y el brillo metálico. Bueno, pues eso es todo. Espero que les guste y ver muy pronto proyectos usando la pasta craqueladora. Gracias. Recuerden que soy Ordi del Baúl de Andrea y nos vemos en el próximo video. Bye.